Nosotros tuvimos una semana tranquila, entrenando alegre, es una satisfacción entrenar así y vamos a hacer lo que seguimos haciendo, tratar de ganar y sumar y preocuparnos por nosotros para mantener la punta. Fue un gol importante, ¿no? Esos que a fin de campeonato cuentan porque el partido se iba en empate. Sí, la verdad que sí, la familia, los amigos, los compañeros, todo mucha emoción y yo sin duda que exploto. Y en base al buen trabajo que hiciste, bueno, el determinante del otro día, ¿hubo Silvaira titular? La verdad, eso no, no es un tema mío, hablo con el señor. Rampla hasta el frente, ¿cómo lo tomás vos? Motiva muchísimo más, me imagino. Sí, para mí sí, es un partido especial, así que a tratar de ganar y a dejar todo, como siempre.